Límites cuando x tiende a menos infinito Los límites cuando x tiende a menos infinito se hacen cambiando Donde aparezca x, que aparezca menos x Es decir, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de f de menos x Por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 3 partido 1 menos x, ¿cuál es? Pues yo lo que hago es cambiar donde aparece x, pongo menos x ¿Y ese límite cuánto vale? ¿Cuánto vale ese límite? Límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos 3x cuadrado Pues sería lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de Menos x al cubo menos 3 por menos x al cuadrado Menos x al cubo es menos x al cubo menos 3x cuadrado Y esto tiende a menos infinito ¿Vale? Es una manera de hacerlo Entonces cada vez que aparece x pone menos x y hace el límite cuando x tiende a infinito Punto pelota Otra cosa